Bueno chicos, un vídeo serio, un vídeo serio para hablar de que, bueno, he tenido que denunciar He tenido que denunciar, se está utilizando mi nombre para estafar a mis seguidores, para estafar a la gente Y lógicamente esto es denunciable Desde hace ya bastantes meses está como de moda, ¿no? Que se utiliza como un telegram, aparece un telegram, ¿no? Que es una red social con el nombre de diferentes youtubers Para estafar a los seguidores Esto le ha pasado a otros compañeros míos, ¿vale? Yo no sé lo que ellos han hecho Yo he estado esperando, yo no he querido hacer este vídeo antes de poner la denuncia He denunciado porque se han metido con la persona equivocada Mi mujer es abogada, por lo cual me sale gratis poner las denuncias que me dé la gana Se ha hecho en muy poco tiempo, ya está puesta Tengo aquí la denuncia, ahora os la voy a leer Y por eso no he querido hacer antes este vídeo Para que no borrase nada, ¿vale? Para que las pruebas estuviesen ahí Porque si no, lógicamente es difícil de demostrar Ya tenemos todo, todas las capturas Hay un telegram con mi nombre Arroba Manquer, el cual no soy yo, ¿vale? Mis redes sociales son las que están en la descripción de este vídeo Tengo mi página de Facebook Que apenas utilizo, pero bueno, es mía Tengo mi Instagram, Manquerro21 Mi canal de Twitch, Manquerro21 Mi Twitter, Manquerro21 Y este canal de YouTube Se acabó, no tengo más Nunca os voy a hablar yo directamente para que compréis nada mío Nunca os voy a hablar desde ningún Telegram Ni ningún WhatsApp, ni nada Para pediros dinero, ni nada por el estilo Jamás sucederá eso Jamás Jamás tendréis que darme dinero, etcétera Nunca Por lo cual, estos son estafas Utilizan esto para que pinches allí Para que vayas a el Telegram Del supuesto Manquer, etcétera ¿Qué sucede? Que Manquer es una marca registrada Yo cuando me abrí el canal de YouTube Cuando empecé a ganar dinero con esto Se convirtió en mi trabajo, en mi empresa Y Manquer, el nombre de Manquer está registrado Lo tengo yo registrado Entonces, si tú utilizas Manquer Ya estás cometiendo un delito Entonces, no solamente ya es el delito de estafa Sino que has cometido muchos delitos Como digo, te has metido con la persona equivocada Porque lo tengo todo muy atado Y lógicamente, esto ya se está investigando Incluso ya lo han localizado Ya sabemos de dónde viene Sabemos que lo ha hecho con otros youtubers Pero en mi caso, la denuncia la tienes puesta Da igual que borres nada ya Que ya estás Los delitos serían los siguientes Delitos de estafa Falsedad documental Usurpación de identidad Y otros que se puedan derivar de la investigación Lógicamente, habrá más delitos Que puedan salir según investiguen Que vean más cosas Igual empiezan a tirar el hilo Y han visto que Has hecho muchas otras cosas ¿No? Como digo, de momento Tienes tres delitos Los cuales has hecho Y por supuesto que vas a pagar por ello O sea, me vas a pagar estas navidades Te lo aseguro Da igual que borres a todo Esto es gente que se dedica a estafar A mis seguidores Cosa que no voy a permitir Que se dedica a estafar a la gente por internet Utilizando, repito Mi nombre El nombre de mi empresa que está registrada Que es Manware Con una foto mía Etcétera ¿No? Que es la foto de este canal Esto es lo que no se puede permitir Haciendo spam en mi canal Invitando a la gente a ir a su telegram ¿Para qué? Para allí pedir dinero Para que la gente pague Etcétera Es decir, está Con documentos falsos Estafando dinero a la gente O sea, hablamos de Delitos muy graves Donde se Ha visto beneficiado con dinero Utilizando mi nombre Y el de otros youtubers Repito Yo no sé Los demás que han hecho Yo he denunciado Está puesta A mí me sale muy fácil hacerlo Como digo, por suerte En casa Tengo una abogada Y esto es súper fácil para mí Así que, en fin Es un vídeo simplemente para Avisaros de que yo No os voy a pedir dinero nunca ¿Vale? Yo no voy a estafar a nadie nunca No tengo telegram No os voy a pedir dinero No me tenéis que dar dinero Así que Simplemente para limpiar mi nombre Esto es para limpiar mi nombre No tengo telegram No hagáis caso No hagáis caso Solamente podéis poneros En contacto conmigo En mi Twitter Instagram Y en este canal de YouTube Ya está Ya está Espero que nadie haya caído en esto De todas maneras Bueno Si habéis caído Tranquilos Que esta persona Va A pagar En fin Un vídeo cortito Para avisaros Que he tenido que denunciar Y avisarte a ti Al estafador Estás jodido Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo